Chiquirrines y chicas yeye, ¿cómo va la vida? Hashtag chicas yeye, ¿les late? Bueno, a mí sí Voy tarde muchachos, son las 11.48 de la mañana Y hoy tengo mi cita para hacerme, yo muy orgulloso contándoles todo el tiempo, ¿verdad? Hacerme una limpieza de color Ya tengo el nervio, no les digo Ayer y anterior yo estaba feliz, súper contento, pero ya me dio un nerviosillo, nunca lo he hecho Así que vamos a ver cómo me va Pero se supone que tengo que estar allá 10 minutos antes de la cita La cita es al mediodía Porque no sé por qué, me imagino que hay que llenar documentos o instrucciones X, X, X cosa Pero se me hizo tarde porque estaba, me bañé Estaba editando video, el vlog y luego me bañé Y terminé, lo bueno que está aquí cerquita Está cerquita, cerquita, así que llego en aproximadamente 3 minutos Acorde a mi reloj Y pues sí, chamacones, así está la cosa Voy y luego les cuento qué tal me fue, ¿sale? Órale pues Hola chamaquitos ¿Cómo va la vida? Pinche Valentina ya destrozó otro juguete ¿Qué es esa mujer? Oigan pues Ya desde hace ratote salí de donde fui De la limpieza del colon Pero no, no grabé después porque estuve bien ocupado la verdad Ocupadísimo Pero ya llegué a casa, son las 7.20 de la noche Y me voy al gimnasio Ayer no fui, hoy tengo que ir al gimnasio Pero no encuentro mis vasitos Para hacerme la bebida Para Para hacerme la motivación Así le llamo yo A esta bebida que A esta bebida Que es para darme motivación Es para darme energía Se llama un pre-workout Déjenme se las muestro Siempre a toda la gente que me sigue por Snapchat Les muestro esto Y siguen y siguen preguntando ¿Qué es? Ya es mani ¿Qué es? ¿Y cómo se toma? Enfócate chingado Bueno Andamos mal de luces Esto, fíjese usted No se va a enfocar esta madre Vea usted Es este Ay, como se pueda Y esto Contiene cafeína Si usted es Como que Déjenme lo abro Si usted es así medio que Como que no tolera mucho la cafeína Entonces esto no se lo tome Esto lo que hace Nos da energía Y este en especial Dice que ayuda a quemar grasa A que te sientas bien A que rindas más en tu ejercicio Y Déjenme voltear la cámara La verdad que yo No sé si quema grasa o no Porque eso no lo he comprobado Pero Si me hace rendir más en el ejercicio Yo aquí hago mucho cardio Subo hasta Hasta 60 90 minutos escaleras O 30 minutos escaleras O 40 minutos escalera Y 30 minutos en bicicleta Si me ayuda A tener toda esa resistencia Aguantar todo eso Y me hace sudar A chorros Aguanteme Le pone una cucharita Como en 6, 8 onzas de agua Y se lo toma Cuando va camino Al gimnasio Esto hace maravillas Usted se estará preguntando Yasmany Cuéntenos Cómo te fue en tu limpieza De colon ¿Quieren que les cuente realmente? Si les voy a contar Pero Ya que regrese del gimnasio Y Ya que el peor es nada Este acá Pues para hacer bulto Para hacer conversación A ver qué nos dice A ver Valentinita Quítate Déjame juntar las pendejadas Que tiraste Valentina Ya que regrese el peor es nada Yo les cuento Eso va a ser cuando yo Regrese Del gimnasio ¿Sale? Bueno pues Entonces Me voy al gym Y nos vemos al rato Baby Con esa camisita Te ves tan acinturadito Uy Rorro ¿Qué vamos a seleccionar? Yo te veo muy Rorro ¿Cómo me veo? ¿Bien rorro? Baby ¿Hoy me hice la DSA? ¿Por qué pausa? Me hice la ¿Cómo se llama la limpieza del DSA? Ok, ¿cómo lo viste? It was awesome, baby Pero primero quiero decirte Tengo un dolor y una pena ¿Por qué te pasa? Mi carro le falla una luz El primer problema que me da mi carro Un parking light Una luz de De estacionamiento Cuando se estaciona Cuando se estaciona La luz que prende Se fundió La del lado izquierdo La del pasajero Es que esos cabrón me van a cobrar un huevo Y la mitad de otro ¿Tú crees? ¿Es la garantía? Yeah Mañana tengo el mantenimiento Estaba por tu oficina cerca Y fue a una tienda Compró una cama Paratito ¿Por qué? Porque la otra Estaba vieja Ok Y me metí a la tienda Iba a ser vacío Para mi carro Llamé Mientras caminaba por la tienda Hice la cita de mantenimiento Y saliendo Prendí Y me salió la luz La luz La luz De tu mano izquierda Del parking light No sirve ¿El parking light? Sí La luz cuando te estacionas Hay dos luces La principal Y el lado a un ladito Cuando estás estacionado Ok Y la que estoy estacionado No sirve Las principales Sí El parking light Yo no entiendo ¿Cuál es el parking light? Cuando estás estacionado Que no mueves nada Que no estacionado Que estás en el Park Pero el carro está encendido Ok Prenden luces ¿Cierto? No prenden las principales En el mío no Prenden otras más Bajitas Y la del lado izquierdo No sirve Ok Ok Big deal No es Es ¿Tú crees que está bajo? ¿Esto cubre la garantía? Creo que sí Porque estaba mirando online Y decía que para reemplazarla 300 dólares Sí Algunas personas ¿Suelve están para jugar? ¿Tú crees? Pero ¿Tú crees que está en la garantía? Pues mañana me doy cuenta Pues sí Mira baby Te cuento mi experiencia No sé La gente está bien interesada Cuéntanos ¿Cómo te fue? Voy a tratar de no ser tan gráfico Mira aquí Mira aquí Mira aquí Y rapidito Porque tienes que decir otras cosas Ay chingao 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 Oh El mañana va a dar una presentación ¿Qué pasó? Es money Comórtate Yo lo tomé Y luego me olvidé Y luego me olvidé En el oficio Mira Pues llegué a mi cita No tomé agua una hora antes Ni comí Y la mujer que estaba ahí Es india La muchacha Eso me dijo ¿Estás listo? Pues sí Me dijo ¿Lo has tenido antes? Estoy hungry Ahorita tengo hambre Después de la limpieza Te doy un hambre Eso me acostó Me dijo Ok Aquí está el cuarto Me dio mi bata Me dijo Te metes al baño Orina Lo que tienes que orinar Te pones la bata ¿Quieres dos? Sí ¿Sí? ¿Dos qué? Pues sí Pero yo sé No me haces para uno ¿No? Y luego me dijo Que te quitas Todo lo de abajo Y también los calzones Pues sí Te quitas todo De abajo De la cintura para abajo Sin ropa Arriba te puedes dejar tu camisa No importa Me dejé mi suéter Y luego es esas batas Que te tapa por adelante Pero por atrás Está abierto Pues ahí me dio un chingo Y me va caminando Y cayendo el trasero Entonces me dijo Ok Y luego te acuestas Ahí en la cama Pues yo salí Me acosté Y le ponen un pañal A la cama Como el que le pongo a Tito Para que se haga el baño Ok Y me acosté Y me dijo ¿Qué? Eres Me dijo ¿Cómo? ¿Eres alérgico al aceite de coco? Y tiene una vitrina Con aceite de coco Aceite de oliva extra virgen Y vaselina Ajá Y le dije No, yo uso el aceite de coco Para todo Sobre orgánico Ok Y luego saca el tubo Y se debe hacer un tubito chiquito Es un big chunk Bueno, está grande Pero no te lo No todo Una pulgada Te ponen hasta adentro Y luego sacas un tubo nuevo Para cada persona Saca el tubo Y luego lo mete el aceite de coco Le dijo Ponte a tu lado izquierdo De ladito Ay, pues ahí voy De ladito a tu lado izquierdo Ajá Y pues toma papá Ah, sí Y toma papá suavecito Tampoco Suavecito Tampoco Suavecito Y luego ya que está Me dijo Ok Ahora volteate Y acuérdate boca arriba No, boca arriba Sí, boca arriba Pero acostado flat Y dije Pero es que cómo Si me volteó Y yo le dije Si me volteó Se va a salir Te pone de ladito Y luego te mete el tubito Ajá Y te vas a correr No, no, no Primero es el tubo Ok Y luego te mete el tubito Y luego te acuestas ya así Con las piernas dobladas Como hacia arriba Ajá Y luego ya que está ahí Entonces ella agarra Las mangueritas Y las conecta Ajá A una manguera La conecta Es lo mismo Es un tubo Y luego lo conecta Y luego me dijo Vamos Si es tu primera vez No vamos a meterte Agua continua Porque hay gente Que le mete Enciende la llave Y ya está fluyendo el agua Ajá Entonces vamos a echarle De poco a poquito Ajá Primero le echo Una taza Dos tazas O sea es una máquina automática Ajá Y no sentía nada de presión Me dijo Ya llevamos 15 tazas ¿Qué sientes? Pues no siento nada 15 tazas Entonces le echo 25 tazas Y me dijo Cuando sientes presión De ir al baño Pues me avisas Ella se siente ahí contigo No se va Ahí se sienta Se me da todo el color Sí, sí Pero mete de poco a poquito Para que el agua vaya yendo Ajá Me dijo Que ya le echamos ¿Qué sientes? Pues no siento ganas De ir al baño ¿Qué hago? Ok Entonces le apaga el agua Sí Pues sí Y luego el agua Es a la temperatura De tu cuerpo Ajá Y luego el agua de regreso Y luego me preguntó ¿Es regular? Le dije Sí Dijo Sí Puedo ver La persona que no es regular Para ir al baño Que sufre mucho de constipación Entonces a la primera Sale todo Eso a mí no me salió Le echó la segunda Echó 35 tazas Y le dio Le dio Le dio Y salió muy poquito Me dijo Es que estás regular Y entonces le volvió a echar otra vez Ya el agua continua Porque ya aguantaba más Todo depende de lo que tú vas aguantando Se echó agua continua Y hasta la tercera vez Le dio Le masajeó Le masajeó Le masajeó Salían pedacitos chiquitos Nada Nada grave Y ella ya lo está viendo Todo el rato Y luego toca en la manguerita Para ver Si sale duro Si sale aguado Cómo está Le dijo Es que está normal Dijo ¿Cuántas veces vas al baño? Le dije Pues tres o cuatro veces Me dijo Magnífico A day Sí Me dijo Magnífico Una persona regular Va tres veces al baño Tienes que ir al baño Cada vez que comes Después Entonces usted va Y me dijo Hay gente que viene Y no más va al baño Una vez al día O hay unos que van Una vez a la semana No, no, no A la semana A la semana Me dijo Tengo gente que una vez a la semana No es posible Y le dije ¿Cuánto me recomiendas? Me dijo Pues vamos a terminar la hora Y depende de eso Te puedo recomendar Cuántos vas a hacer en serie Para que te quede limpio So, a la tercera vez Le dio, le dio, le dio Y yo ya sentí el estómago Suavecito No, no Suavecito O sea, ya lo masajeaba Y no sentía nada Pero a la tercera vez Le dio hacia abajo Y salió más No grandes Pero salió Pues toda la contaminación Que tenías ahí Yo lo hizo cuatro veces Pero a la cuarta vez Yo ya sentía Sentía como si me hubieran Sacado un chamaco Fresquito Te metía en el agua Y sentía bien a gusto Con el agua Y salió todo Y me dijo Es que estás regular No te puedo decir No te puedo decir Que vengas otra vez En un mes O otras veces Las personas que les sale mucho Lo recomiendan Tres seguidos Lunes, martes, miércoles Me dijo Pero tú estás bien Puedes venir otra vez Cuando te dé la gana Me dijo Por lo regular Una persona regular como tú Es cada cambio de estación Cada tres meses Pero yo hice mi cita Para marzo Cada dos meses Pero después de eso Te sientes tan a gusto Tan relajado Siento más energía O sea, no me haga caso Pero yo siento Después de eso Si te da hambre Y te dice No comas nada pesado Vete un juguito Algo ligero Y conforme va el día Vas agregando más Pero tomé agua Después de eso Sientes tan a gusto O que por favor absorbe Sí No me hagan mucho caso Pero yo siento los sabores Más Como algo Y distingo los sabores Perfectamente Como cuando hago Una desintoxicación Con jugos Por tres días Exactamente lo mismo Pero aquí el sabor es Siento los sabores Bien intensos A todo Lo salado Lo dulce El café Tomé café otra vez Me dijo Toma café Para que te ayude Y tomé Y el sabor es Disfrutas malas comidas De sacramento Todo estuvo muy bien Me hizo sentir muy cómodo Ahí estuvo Empecé a hablar Me dije Que de ella es de India Le dije A mí me gusta El chica masala Mientras hacía eso La comida Y me dice ¿Estás seguro Que quieres hablar de comida? Le dije Sí Por mí no hay ningún problema Estamos hablando de comida Mientras me limpiaba el color Pero muy Todo súper cool Muy bien Ahora le hice preguntas Que es la mag Todo el rollo Me dijo La mujer Que si las personas Sufren de mal aliento De cansancio crónico De pedorritis Todo eso Les va a ayudar O hasta la gente Que quiere perder peso Les ayuda a despegar Todo lo que está ahí Así que si se siente cansada Muy constipado Todo el tiempo Le huele la boca Tal vez quiere hacerse Una limpieza de colon O se llama En español se llama Hidroterapia de colon Búsquelo Y luego me preguntaron Porque ayer les avisé En el vlog Que cuánto cuesta A mí me costó 85 dólares 85 Es lo que cuesta Todo el tiempo Por sesión Te venden paquetes Y te sale más barato Si compras paquetes Pero son 85 Pero yo creo que No es tan caro Para que te lo hagan ¿Me entiendes? O sea es 85 dólares Más la propina Le dejé como El 18% ¿Cuánto es? ¿18%? Es lo legal ¿No? El 18% Dejé 15 dólares De propina ¿O 20% es? Dejé 18 O sea Yo creo que una propina De 15 Está bien Porque A 100 dólares Me costó ¿Cuánto hay propina? ¿De agua? Una hora Sí Sí está bien Está perfecto Después de la hora Y sale eso Tienes que ir al baño Correr al baño Y sentarte Ajá Porque Después de que Vas a soltar Un montón de agua Todavía Yo estuve como 15 minutos Sentados en el baño En el baño 15 minutos después Agua No sientes nada Te sientes y Fuego cae Te sientes y aflojas Y olvídate 15 minutos Se había aplastado La verdad La siguiente vez ¿Por qué no te ponen Agua de rosas? Aunque echése un pedo Güey Un chenaco Es que me despiertas Por las noches Pues hoy no estoy Ando pedorro Hoy ando bien limpio Hasta puedes tomar agua Filtrar agua No pero Háganselo Hay gente Hay gente que se hace Enemas en su casa Está perfecto Pero no va a ser lo mismo O sea aquí Es diferente Así que si usted está buscando Bajar de peso Cualquier cosa ¿Sabías? Luis mira Tengo unas notas Que me encontré aquí Según en Estados Unidos Y lo que me contó la mujer El 90% De enfermedades Son a causa Del color El 90% Es un sistema digestivo Pero eso no me sorprende Bueno hay gente que no sabe Yo no sabía El 90% La manera que tienes que imaginar Es que tu cuerpo Tiene un montón de pipas Que hay componentes De lo que tragas Que te ayuda Que es nutritivo Y hay los componentes Que tu cuerpo tiene que desechar Y me dijo la mujer Puedes comer Lo que tú quieras Siempre y cuando Tu colon esté bien Y lo que comas salga Exacto Dijo si comes Una pizza y no sale Es cuando hay el problema Pero si tu colon está muy bien Te tragas una pizza Pero sale No hay cual es el problema Pero el problema es cuando no sale Y lo que Dijo esto Una persona regular Puede cargar Entre 5 a 20 libras De material fecal Acumulado en el colon ¿Cuánto? Entre 5 y 20 libras Depende de la persona Lo que pasa es que también Te pongo a pensar Son como 30 ¿Cuántos pies? ¿Cuántos metros? El colon te puede meter Entre 5 y 6 pies ¿Cuántos metros son esos? No, no, no A ver ¿Entre 5 y 6 pies? El colon nada más El colon ¿Y tus intestinos en general? Ah bueno El intestino es otra cosa El colon es lo que se limpia aquí Ok El agua no puede entrar Por ningún otro lado Más que por el intestino Lo último prácticamente De tu intestino Tú tienes el intestino delgado Intestino grueso Entra por el grueso Ok Al delgado no hay manera Creo que fue el que me dijo Una persona puede cargar entre 5 y 20 libras ¿De caca? Sí Acumulada ¿Cuántos son esos en kilos? ¿Libras? 20 libras ¿Cuántos kilos son? Ah Vienen a ser como unos 8 8 kilos de caca Imagínese Es un muchacho A ver Fíjate, fíjate ¿Y cuánto pesaron esos camotes? ¿Es camotes? No sé Pero está pesadísimo Imagínate No, está pesadísimo No, es que la gente Cuando la gente le dice You're full of shit Estás lleno de caca No, no quiere Estás lleno de mierda Es cierto Yo cuando me dijo eso Me sorprendí Ay Dios mío Imagínate Pues ya está El vlog de hoy Solo fue de limpieza de color Anímense Búsquenlo Busquen en internet Se van a sentir bien Les va a gustar Yo voy a hacerlo regular Cada dos meses Porque se siente bien a gusto Pues esto es todo mi vida Vamos a comer sopa Que te vaya muy bien mañana Corazón Oh gracias baby Se está pensando Nos vemos mañana Yo tenía aquí en la cabeza Y escrito parcialmente Y se me olvidó Ay baby ¿Quién te regaló esa camisa? Te ves bien galán ¿Me lo regaló? ¿Quién me lo regaló? Las cosas Pecho marcado Abdomen marcado Nalga marcada Paparrino Todo marcado Todo marcado Te faltan más brazos baby Y después de la limpieza de colón ¿Te imaginas? No te puedes hacer una baby ¿Me la puedes hacer? No tenga pena ¿La necesito? ¿Vas a ir con Simón? Realmente Simón no ¿Está bien verse Simón? Sí está Por eso no lo hice con él No me lo hago de vergüenza con Simón Sí yo no quiero que ahí te va la manguera No manches Simón no No manches Simón Relájate Simón Te voy a decir ya el mansito Hágase una limpieza de colón Hájalo Luis ¿Qué pasó bebé? Tú también haces una Yo voy contigo Yo la voy ¿Sí aguantarás? ¿Sabes quién? Dice mi padre Tu papá Y tu mamá No seas corriente No es el rabo Es el colon Mi hermano ¿Tu hermano? ¿Cuál hermano? Tu hermano ¿Qué tiene mal aliento bebé? Ya nos damos Nos vemos mañana Bye